¿Eso es una cabra? ¿Una cabra? Ahí va su hermano, ahí va su hermano gitano con su cabra. Bueno, no sabemos si es gitano, pero... Es increíble, tío. Esto es en Torre del Mar. Ahí al fondo está Belén Málaga. Nuestro querido Mercadona. Ingenio. Qué hombre, tan contento. Estoy sacando mi cabra. ¿Una cabra? Estoy sacando mi cabra, señor. ¿Qué pasa? ¿No puedo sacar la cabra? ¿Es que voy echando bolitas? Y ya sabe a dónde viene. Y ya sabe a dónde viene, hablando, tranquilo, porque no se para. Es que la pobre cabra no es buena, ¿eh? Yo le he escuchado ladrar. El caso es que está aún... Los papeles de la cabra. Le he multado, ¿o no? No lo sé. El chaval parece indignado. La cabra se quiere quedar con los polis. No, no se quiere ir con él. Este está en el grupo de los idiotas. Este está en el grupo de los idiotas. ¿No? Venga, sí, dale.